Para mí es muy importante como deportista el Anillo Verde porque es el lugar donde me permite hacer mis entrenamientos en un terreno variado y que mi musculatura no sufra demasiado porque meta demasiado kilometraje en asfalto. Mis deseos para el Anillo para los próximos 25 años es que los que lo disfrutamos, que lo sigamos haciendo y que lo respetemos para que siga mejor o incluso mejor de lo que está. Y también que la gente que nos visita pueda disfrutar de ello, cada vez hay más gente que hace turismo activo en cuanto al deporte y Vitoria en ese aspecto es una ciudad muy buena para poder seguir en que estés de vacaciones, poder seguir practicando tu deporte favorito.